Nos esperamos a los coches de escoba que ya siempre nos cerrando toda la salida, tanto la puerta como la larga. En el kilómetro 20 aproximadamente hay una vituallamiento de obligada a parada, entre 5 minutos o 10 minutos como mucho. O sea que en los primeros recordar que en el kilómetro 19-20 haremos una amplia de parada donde hay un vituallamiento. En el vituallamiento habrá, es el punto de la salida de la puerta y de la larga, es decir, la gente ya puede elegir. Hablaban 10 vehículos que abren ambos recorridos, o sea, cuando salga el primer vehículo ya podemos salir, ¿de acuerdo? Podemos ir detrás. A la llegada os cogeremos los dorsales, el número de dorsal, os lo volveremos a entregar para poder mostrar que será que hay en el mismo pabellón polideportivo, ¿de acuerdo? O sea, pasamos por meta, nos apuntan en dorsal como que habéis llegado sanos y salvos y directamente al portal. Y por último, vestuario, duchas y demás, está en el otro pabellón polideportivo, está, digamos, al otro lado de la carretera. Tenemos aquí la entrada de las inscripciones, tenemos el papá por si no sabéis dónde están, o si no, preguntamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no hay nada más, cuando queráis, pasadlo bien y disfrutad de la manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.